Conozca la historia de un contribuyente de 59 años, persona física, afectado por los sismos del 7 de septiembre de 2017 en Oaxaca, a quien le fue embargada su cuenta bancaria donde recibía su pensión, dejándolo sin recursos e indefenso. Un contribuyente que al acudir al banco se entera que la cuenta bancaria en la que recibe su pensión está embargada por órdenes del SAT, acude a Prodecon mediante el procedimiento de queja. La Procuraduría intervino y obtuvo como respuesta de la autoridad que el contribuyente tenía un crédito fiscal, el cual ascendía a 2.900.000 pesos, cuyo origen era una resolución que determinó su responsabilidad administrativa en Petróleos Mexicanos, donde elaboraba. Cabe señalar que en términos del artículo 157, fracción décima del Código Fiscal de la Federación, quedan exceptuados de embargo, entre otros bienes, las pensiones, por lo que Prodecon requirió a la autoridad por qué había embargado la cuenta en la que el contribuyente recibe su pensión. En su informe, la autoridad señaló que cuando practicó el embargo no tenía conocimiento de la naturaleza de la cuenta bancaria, pero señaló que el contribuyente podía exhibir los documentos que demostraran que los depósitos embargados correspondían a su pensión. Sin embargo, a petición del SAT, el contribuyente debía acudir a sus oficinas en la ciudad de Oaxaca para realizar el trámite, pero al ser uno de los miles de afectados por los sismos que devastaron el municipio de Juchitán, en donde reside, le era imposible trasladarse. Ante esta eventualidad y como resultado de las gestiones de Prodecon, en un hecho sin precedente, la autoridad ofreció como solución enviar a su personal al domicilio de residencia del contribuyente para revisar la documentación con la que acreditara que los depósitos embargados correspondían a su pensión. Una vez que esto se realizó, la autoridad ordenó levantar el embargo y las cuentas bancarias quedaron desinmovilizadas.